Las famosas desmienten el Celebgate, la última, la cantante Ariana Grande, la intérprete de Bang Bang fue una de las 16 celebrities afectadas por el hackeo masivo. Este hecho ha sido uno de los mayores escándalos de violación de la privacidad de las estrellas de Hollywood y ha sido la representante de la cantante quien ha desmentido la autenticidad de las fotos. Con un rotundo son completamente falsas zanjaba el tema no sin antes aclarar que la persona que aparece en las instantáneas filtradas no es la antigua estrella de Nickelodeon, sino otra persona no identificada. Sin embargo, no todas han negado la autenticidad de estas. Kate Upton, Mary Elizabeth Winstead o Jennifer Lawrence han declarado que son fotografías reales, fotografías reales sí, pero íntimas, y así han tomado acciones legales contra todos aquellos que compartan estas imágenes.